Hola, mi nombre es María Cardillo, soy la creadora de FitFlan, fitness con flamenco y bueno si queréis saber más de nosotros podéis vernos, seguirnos en Facebook o en nuestra página web www.fitflan.com pero yo creo que es mejor que os vengáis conmigo y vayáis a una clase. ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos! Ponte al lado, Pili, yo conmigo. ¡Olé! ¡Vente, vente! ¡Vente aquí! ¡Va con el cable! ¡V! ¡Sáltalo! ¡Uh! ¡Doble! ¡Baja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 Pues mira Fit Flank surgió porque es una mezcla entre fitness y flamenco y bueno yo como buen amante del flamenco y amante del deporte porque siempre he trabajado de modelo y demás y me ha gustado mucho hacer deporte pues he hecho una mezcla ahí dándole mi propio estilo pues yo por ejemplo hacía clases de zumba, de aeróbica, de step y siempre flamencaba los pasos y digo bueno ¿por qué no crea una nueva modalidad mía propia con los conocimientos que yo tengo? y así lo hice y así lo estoy expandiendo por todos lados y muy contenta de transmitirlo Yo vivo en Barcelona pero soy cordobesa, vivo entre Barcelona y Córdoba la verdad y en Barcelona está teniendo muy buena aceptación Fit Flank bueno porque también meto mucha rumba catalana y demás y en Córdoba por supuesto donde estoy presentando todos mis proyectos y donde estamos expandiéndonos y haciéndonos cada vez más grandes y más fuertes Llevo mucho tiempo haciendo deporte como te he comentado antes porque siempre me gusta y siempre lo tenía en la cabeza de hecho que digo si a mí me gusta el flamenco ¿por qué no puedo ir a una clase? porque yo la clase de flamenco flamenco me gusta pero es más taconeo, más relajado y yo soy como esto que va a las ferias, te lo pasas bien, este estilo es el que a mí me gustaba y bueno pues entonces pensando poquito a poco pues fui creando mi logo fui haciéndolo más formal con profesionales del deporte también está supervisado por médicos y bueno estamos ya puestos en marcha hace tres meses pero esto ya llevo yo tiempo ahí dándole dándole y está todo muy 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 profesional hecho Dese tendría que encontrar muchos encendiendo que en mi lado si no pueden perder la gente y el miro que están en marcha, es que en mi lado no, 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 no El pit plan lo puede practicar todo tipo de personas. Lo puede practicar gente más mayor, por ejemplo, porque le gusta mucho lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, sentir allá el flamenco, porque fortalece las articulaciones, los músculos de la espalda. Y luego, por ejemplo, niños más jovencitos también, a partir de 8, 7, 8 años, que también les guste porque se aprenden algunos pasos, los pasos son muy fáciles y asequibles y se divierten también mucho. Y luego, claro, siempre, siempre, todo el mundo que lo practique, pues todo se amolda para que ellos puedan estar a gusto, satisfechos y que puedan tener sus respiraciones, su oxígeno tranquilos. Y que cada uno lo hace como a su forma. El que es más mayor posarte menos, el que es más joven posarte más. Siempre, por supuesto, supervisado por profesionales de pit plan. Pues pit plan también una cosa muy buena que tiene, que no lo hemos dicho, es que te libera la mente, te libera de problemas, sales de la rutina, haces algo diferente, te lo pasas bien ese ratito, ¿no? Que es como para ti, que te alegres, te diviertes, conoces gente, te relacionas y la verdad que lo recomiendo a todo el mundo porque aparte de que haces deporte, está recomendado por médicos, aprendes pasos de flamenco porque metemos varios palos, como es la bulería, tanguillos, rumba, un poquito de todo, te liberas de la rutina y te lo pasas divertido. Es como yo digo, un día que te vas a la feria, pero en vez de con rebujito, pues con agua. ¡Gracias! 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 Bueno, yo quiero animar desde aquí a todo el mundo a que practique el Fit Flan porque es una práctica de ejercicio muy divertida, es una nueva disciplina deportiva donde estamos transmitiendo nuestra cultura, donde estamos uniéndonos, haciéndonos más fuertes, porque hay que apoyar lo nuestro, porque un bailo y lo demás están muy bonitos los bailes latinos, pero y lo nuestro donde lo dejamos. Entonces os animo a todos a que lo practiquéis, a que os divirtáis conmigo y a que hagamos un poquito de flamenco y un poquito de ejercicio ahora que viene Operación Bikini. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.